¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te siento lejos es que me escondí Me cubrí los ojos, me alejé de ti Me alejé de ti Siempre tú estarás, es tu promesa No te olvidarás, es tu palabra Estarás por la mañana y por la noche al descansar tu mano me protegerá Siempre tú estarás, es tu promesa No te olvidarás, no te olvidarás, es tu palabra Estarás por la mañana y por la noche al descansar tu mano me protegerá Tu mano me sostiene Tu mano me protegerá Tu mano me protegerá